Bambú y su peor es nada Ya llegó el calamardo y su pequeña dulce marina Todos los gases Para Gerardo Que lo amas amenizaba Calavera, Greñas La nena Caballero, su amor, Goku Todas las organizaciones se vean Esta es la historia De una pareja Que están enamorados Todos los payasos Nunca Sombra, forever Jugones Vigan en la oscuridad, chavitos locos Tres puntos El murió Brujo, chavitos del madre, dragones Su alma salió de su cuerpo Jorge, cacalo De salvador, solecito Sonrisa, sangabi Ya no puede más Ya no puede más Rimos sin amor, cheseo Y hoy, hoy, hoy Pollo, chivo, lo que soy asesor Por eso es Javier, organización 13 Javier, organización 13 El fantasma que llegó Daniel, Goku, SPA, presente Por eso, por eso Con manos, Cainete El fantasma que llegó Angelito Leino Angelito Leino Alex Montero Se acabó Aba Felipe Ángeles Tres de tu mujer Alfredo Merengues De Mereño Asma del amor Giovanni Payaso Forever Ese Charmini Niña De la Diebre Cene Hoy con la familia En el Pombuceno Para Lupita Yandé Todos los niños Desambarados No está lloviendo Ni temblando Sanguanero Repolgando Puerco Chivas, güero, monjes Todos los que bailaron Publicidad de Escaso Esta es la historia Todos los osos pachangueros Están enamorados Todo el barrio de Sanacruz Angel, Diana, amor Mandaba, niños de la calle Amanda, Salmandaba, barrio 13 Sufriría un accidente Toda esa gente De acá sin color Su alma salió de su cuerpo Y ya no se cuenta Esta noche los vagos vengan Puerto Caos Charaguera, pesa Esquite, caguado Ya no puede ir de más Alison, chicas, gasuelos La tiene que cuidar Por eso MB-14 El mancha Sanjil El mancha Sanjil El mancha Sanjil Mi amor es casuelo A cuidar a su amor Alan Bayazo, remachero, drogasero El fantasma Chugirrana El fantasma que llegó Manchito San Antonio, Charlie Negro ¿Dónde se acabó? Él se movla Esta triste historia Vende a bailar ya, dice El mancha Sanjil Del fantasma del amor Hola, cachito Mis hallados Angelito 18 El saludo de la noche Garuz y Gallo Sarguer Patomoflice El Tales Toda la carne de Santa Úrsula Esta es la historia De una pareja El más hermoso Marcos Enamorado Toda la carne de Nenexin Nunca imaginaron Crucindo el niño en la calle Sufrido Toda la cinco presentes De un terreno Angelito Leilo Alex Montero Su alma salió de su cuerpo Yoba Felipe Ángeles Cuenta Chema Marquial Vincino Nétalo Y mi mancha Por ella El tiempo pasó Ya no puede más Sombra forever Sombra forever Sbate La tiene que cuidar Adiós bailas Su es El fantasma de la voz Angelito Leilo Pequeño Ale Amondero Yoba Su amor Por eso Por eso Por eso Todos los chamangos Del Chevy Rocco El fantasma Del amor San Juanero Los chingones del planeta El cochita Cuero monge Muy Magua Ogromarta Tierra Caperi Amor Llanero De Peacapuro Fondasma Filmaciones Enrique Oigan Fondasma Niño Fondamero Luz Esta es la historia Chego Boli Nuestro Compa Doluache Enamorado Y Letty Angelito Leip Pequeño Ale Naro Bondero Yoba Hace un momento Sufriría un accidente Todos mis ayudados De Felipe Ángeles Su alma salió De su cuerpo Y ya no Jorge Frijolalo Niño Pombito Que me ha muerto Chavitos Locos Tres puntos Ya Chemos Mauro Chamacos Cafeteros Ya no puede Y de más Y yo Javier Organización Tres Cuidado Por eso Margo Nicomanía Plurio Fondasma Del amor El fantasma Que llegó Todos los niños Negris Salen San técnico Fugurosos Por eso Y delicados Míralos Fondasma Del amor El fantasma Que llegó A entregar Su corazón Que se acabó Esta triste La historia Los pequeños Voy Tres doce Organización Power Es el Mandama Del amor Y del sabor Caraca Las Tres doce Tu Tres doce Gracias.